Que me quieren matar, que me quieren matar Pero ¿Quién es este? Déjalo, hombre, tira pa' allá, tira pa' allá Gracias, gracias, gracias Tira pa' allá, hombre, déjalo al gasolinero Es que me cae bien, la verdad No siento bien nada, la verdad ¿Pero por qué? ¿Qué llevas? ¡Ostras, pero que edad se muere, eh! ¡Que edad se muere, me cago en Cristo! ¡No muelas, que no muelas, inmortal! Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ah, no! Vete, 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 vete El coche ya está roto, eh El blanchero parte un toque Bueno, un poquito ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!